¡Suscríbete al canal! Es ver el talento de las personas. A mi Guayas no lo cambio por nada. Este orgullo guayasense está presente en cada uno de sus rostros. Ya niñado, subir al bus con elevador. Este es nuestro trabajo, hacer que tu día a día sea más fácil. Por eso en ATM somos más que tránsito. Bienvenidos todos, muy buenos días, ¿cómo están? Yo soy Anderson Boscan, esto es Café La Posta, un espacio para revisar la coyuntura política en la actualidad nacional. Hoy es martes 4 de febrero del año del señor 2020. Agradecimiento especial a quienes se conectan ya a la señal de La Posta y a quienes hacen posible que nos encontremos aquí cada mañana. Lo cito de memoria, pero con cariño, la ATM de Guayaquil, Azúcar Valdés, porque detrás de cada uno de estos sobrecitos se esconden 180.000 plazas de trabajo, es decir, 180.000 familias que dependen de la actividad. Un agradecimiento especial a Seguro Sucre y su servicio. Rueda Seguro, Vive Seguro, Futuro Seguro y Mi Seguro. Más información en sus redes sociales. Abrazo para el gobierno de Guayas y para Melate, que nos abre las puertas cada mañana para transmitir este programa. Hacemos una rápida revisión de los hechos. Esto es En Caliente. Caliente, caliente está la Asamblea Nacional. Después de que Creo rompiera con la bancada de gobierno en el acuerdo legislativo que tenían desde hace ya casi un año, se ha decidido por la expulsión de Roberto Gómez, una de las caras más visibles del movimiento Creo en la Asamblea Nacional, con alguna relación incluso familiar con Guillermo Lazo, una expulsión que se decide por los comentarios que de forma frecuente y pública hacía el asambleísta Gómez contra el asambleísta Pachala, Luis Pachala, jefe de bloque, mi invitado de ayer en el programa. Recordemos que Roberto Gómez lo llamaba Luis Pachala, el jefe de bloque entregado al morenismo. Esto ha disgustado mucho a las filas de Creo, especialmente a Guillermo Lazo, y se ha decidido la expulsión del bloque del asambleísta Roberto Gómez, quien está previsto de una declaración de prensa hoy a las 10 de la mañana. Probablemente nos acompañe en el programa de mañana, está por confirmarse. Caliente, caliente está la Asamblea Nacional, no solo porque se ha quedado sin mayoría, no solo porque la mayoría no servía para mucho, pero ahora ya ni siquiera hay. El presidente Litardo en una entrevista concedida a diario El Comercio hablaba de las mayorías móviles como mecanismo y país también está por decidir hoy la posibilidad de una expulsión a Karina Arteaga, quien fuera uno de los votos que enterrara el juicio político contra Diana Tamahín en la Comisión de Fiscalización. ¿Qué pasa ahora en la Asamblea? Se lo pregunto a alguien que conoce bien el manejo legislativo, un buen amigo de esta casa, hablo por supuesto del asambleísta social cristiano César Rón. Quédense en la entrevista. Eso sí, no sin antes invitarlos al After de la Posta este mes en Guayaquil. Yo soy Anderson Boscan, en todas las redes podemos seguir allí la conversación. Un abrazo especial a quienes comparten nuestros contenidos. Los quiero más que si no los comparten. Bienvenido César Rón. Anderson. ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Hombre, y ahora llegan a la Asamblea y don Litardo no sabe todos los días si va a salir de allí como presidente, porque llegan como presidente pero no sabe si se va a ir de allí como tal. Bueno, esperemos que no llegue a tanto. Esperemos que puedan manejarse las cosas bien y que se estabilicen las cosas y que Boscan, Boscan digo, Boscan está aquí conmigo, que Litardo pueda terminar como Dios manda el proceso, el periodo. Ya en mayo se cumple el primer año. Han pasado nueve meses. Y resulta que justo a los nueve meses, cuando nace el bebé, resulta que no le gusta el bebé a, creo, al gran socio de todo este acuerdo legislativo. No le gusta el bebé porque no le entregaron el manejo del Consejo Nacional Electoral. Y entonces decide romper con el gobierno. Bueno, ahí hay acusaciones cruzadas de quién controla el Consejo Nacional Electoral, porque si le pregunta a sus amigos de CREO dirán que lo que lo controla son ustedes, ¿no? Ah, sí. Pero bueno, yo me quiero remitir siempre a los documentos, como decía el ingeniero. A los documentos me remito. Y los documentos del juicio político realmente no dicen eso, ¿no? Un juicio político muy flojo, un juicio político que empieza además con un gravísimo, ¿no? Tema de falsedad ideológica, copiando la demanda de otro juicio político que no tiene nada que ver lo uno con lo otro. Y donde el objetivo principal del juicio político se pierde con las comparecencias. Pero el tema aquí es de votos. Querían votar a tres para quedarse y manejar el Consejo. Si hubieran planteado al revés, votar a los cinco y cambiar todo el Consejo. De pronto hubieran... ¿Tenés no hubiera apoyado eso? Sí, claro, porque si se van a ir, que se vayan todos. Porque los responsables no son ni dos, ni tres, ni uno. Son todos, los cinco. Entonces, las cosas no fueron bien planteadas. Y hoy, pues, viene ese lamento. Ese lamento que me voy. Me voy porque no me dieron. Pero no tuvieron ningún problema, pues, los señores de Creo, para votar por más impuestos que afectan a la producción al pueblo ecuatoriano. No tuvieron ningún problema de votar el 30 de diciembre pasado y violar la Constitución para que entre en vigencia la ley económica por las tranqueras y no como tiene que entrar por la puerta por el Ministerio de la Ley respetando la Constitución. Y finalmente, renuncian al acuerdo legislativo. Pero no les he visto, pues, en esta lamentable sucesión de hechos, no los he visto a los señores de Creo, renunciar, pues, a todas las comisiones legislativas que son presidentes y vicepresidentes. Porque cuando a usted ya no le gusta el papá del niño, entonces, renuncia y se va. Entonces, se va llevando algo. Puede ser que le toque una silla o, de pronto, no le toca nada. Pero resulta que se van, pero se quedan con todo. Entonces, ¿cómo es la cosa? ¿Qué implica esto para la nueva Asamblea, César? Este es un nuevo momento, un momento que el gobierno trataba de evitar a toda costa porque, vamos, la mayoría no servía para mucho, pero para algo servía. Alguna cosa pasaba por ahí. Este gobierno, con un presidente tan flojo, no flojo porque no trabaje, sino flojo por la poca solvencia que tiene en el pleno como César Litardo. ¿Qué puede hacer? ¿Para qué va a servir la Asamblea estos 14 meses que quedan por delante? Bueno, los temas se vuelven complejos. Hay temas de fondo importantísimos para el país que no han llegado a la Asamblea, que se han dilatado y que no deberían dilatarse más. Y me voy a referir a la reforma laboral. Bueno, está ahí parqueada de César, ¿no? Es que si el Ecuador no hace una reforma laboral importante, el Ecuador no tiene futuro. Estos son los temas de fondo. Porque se pasan leyes y se van a seguir aprobando leyes. Por ejemplo, hoy hay el segundo debate de la ley de pesca. Una buena ley, una ley que está bastante consensuada, un nuevo marco jurídico moderno para una actividad importantísima en el Ecuador que cubre la acuacultura, la pesca, la maricultura. Que tenía seis décadas sin tocarse, además. Seis décadas sin tocarse y que ni siquiera contemplaba en la ley a la acuacultura. No existía hace 60 años la acuacultura en el Ecuador. Entonces, ¿qué importante era esto? Temas de fondo como sanciones para todo lo que es pesca ilegal, sanciones y trazabilidad para que no haya lavado de pescado en el Ecuador para poder seguir accediendo a los mercados europeos que han permitido la consolidación de la industria tunera en el país. Entonces, temas de fondo se van a aprobar. Y creo que se van a aprobar sin mayor problema porque aquí no hay revuelo. El revuelo político es, por otro lado, cómo va a ser la posición de los sectores políticos cuando ven una reforma laboral seria a la Asamblea Nacional. Entonces, ahí se necesita conversar. Si bien no hay ninguna mayoría, no hay ningún acuerdo, pero creo que se puede conversar por el país y sacar adelante una reforma que es importante para el Ecuador. ¿La Asamblea tiene vida sin el acuerdo, entonces, bajo tu criterio? Hoy la mayoría, no hay mayoría. O sea, al romperse el acuerdo legislativo ya se le vuelve mucho más difícil. Al señor Litardo se le vuelve más difícil llevar adelante ciertos procesos que necesitan tener una base de votos. Me refiero a estos complicados. ¿Cuál va a ser el rol del Partido Social Cristiano? Nosotros el de siempre. Apoyar todos los proyectos. ¿No puede ser el de siempre porque han cambiado de rol en esta legislatura? Al principio estaban muy cercanitos al gobierno, ahora bastante distantes. El de siempre apoyando todos los procesos de cambio positivos. Vengan de donde vengan. Apoyando las leyes y reformas positivas, vengan de donde vengan. Desde el primer día de esta Asamblea lo hemos hecho. Nosotros no hemos tenido acuerdo político con nadie. Hemos apoyado los cambios positivos por el bien del Ecuador. Y lo vamos a seguir haciendo. Así es que, si viene una buena ley del gobierno, de CREO, del BIN, del BAD y del que venga, nosotros la vamos a apoyar. ¿Cuál es la prioridad? Porque, aunque hay temas importantes como el de la pesca, que me mencionas hoy, esa no es la prioridad del país. No, la prioridad del país siempre es la economía. Y la economía no despunta. ¿Cómo hacemos para que el Ecuador crezca la economía? ¿Cómo hacemos crecer la economía en el Ecuador? Entonces, el tema pasa por la confianza. Hemos tenido en los 12 últimos años 30 reformas tributarias. Eso no genera confianza. Eso no genera estabilidad. No son buenas señales para los mercados internacionales. Entonces, el tema de una reforma laboral seria que le dé al Ecuador un marco jurídico laboral diferente, nuevo, moderno, que le permita al Ecuador ser parte del mundo y no de espaldas al mundo como es el día de hoy, tiene que darse. Porque si no hay eso, entonces, ¿qué es lo que sucede? Los grandes capitales, los inversionistas, no vienen al Ecuador. Se saltan al Ecuador. Y ya esto ya ha estrellado. ¿Por qué no viene la inversión extranjera al Ecuador? Sí, sí. Lo sabemos todos. No, se va a Colombia, se va a Perú, se va a Chile. Colombia y Chile y Perú que tienen también sus problemas, igual que todos, pero se van allá, no vienen al Ecuador. Entonces, esto es lo que nos tiene que llevar a meditar qué hay que hacer en el Ecuador para generar esta confianza para que vengan los capitales al país. ¿La fiscalización, Cesar Rón? La fiscalización continuará. Pero hemos visto, pues, ahora, porque siempre se quiere endilgar en todo esto al Partido Social Cristiano. Y yo me reía estos días porque varios amigos personales, queridos, decían, pero ¿cómo el partido? Y vea, hermano, aprenda algo que tiene que saber. En la comisión de fiscalización nosotros tenemos un voto, uno, de doce. Así es que no es por el voto social cristiano. Así es que vamos poniéndonos claro, hay que hacer bien las cosas y llevar adelante los procesos de fiscalización. La fiscalización tiene que continuar siempre, siempre. Sí, sí, pero ¿para qué eran ustedes el juicio de Tamahín? La posición nuestra es muy sencilla. El juicio de Tamahín no tenía que ser a Tamahín per se. Reitero, si se planteaba un juicio político al Consejo Nacional Electoral, tenía que ser a todo el Consejo. Bueno, todos tenían que irse, todos. Bueno, ¿podrían sumarse el juicio en la época inicial? No es que se quedan estos dos que son mis amigos y yo pongo los otros tres y entonces controla el Consejo Nacional y así no se hacen las cosas. Aquí hay que llevar adelante un proceso serio, transparente. ¿Cuántas veces, César, nos hemos sentado en esta mesa, incluso contigo, si no con tus colegas de partido, a criticar cómo la comisión de fiscalización no dejaba pasar los procesos al pleno? Hoy han sido ustedes partícipes de eso. Así es, con un voto, con un voto que no era relevante, que no hemos sido los protagonistas del juicio político, que lo que reclamamos es transparencia para las próximas elecciones. Transparencia que no viene por las personas, transparencia que tiene que darse por los sistemas de información para llevar adelante un proceso electoral. Mira tú, Anderson, lo que pasa. Las computadoras del Consejo Nacional Electoral son un cacho viejo, que tienen, si no me equivoco, 10 años, hace 10 años las compraron. Hoy en el mundo de la informática y la cibernética, las computadoras cada dos años duplican su velocidad y duplican su capacidad. Entonces, eso es lo que hay que poner. Una computadora nueva, con garantías, con auditoría informática, que todos los actores políticos en el Ecuador y los ciudadanos sepan cómo funciona la computadora, quiénes tienen las claves de acceso a las computadoras. Eso es transparencia. ¿Tienen ustedes confianza en este Consejo Nacional Electoral? Si es que hacen estos cambios, si dan estas señales, si compran la computadora, estamos a tiempo, porque las elecciones son después de un año. Entonces, hay todo el tiempo para hacer las cosas bien, para ir en esa dirección correcta de transparencia. La credibilidad en los ecuatorianos está por debajo del 15%. Es cero, porque no se hace nada. Ahora, si no se hace nada, si se sigue con el cacho viejo de computadora, les quiero recordar a los ecuatorianos que ahora en Bolivia, que se descubrió un fraude electoral, pero inmenso, terrible. El servidor estaba en Panamá, pues. En Panamá. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que en Panamá alguien le metía los datos a la computadora, que seguramente la de Bolivia también era un cacho viejo parecida a la del Ecuador. Entonces, estas son las cosas que le tienen que dar. Hoy el país no tiene confianza, ni el pueblo ecuatoriano, ni nosotros. Pero los señores que se han salvado, tienen la oportunidad de ponerse a trabajar, de dejarse de repartir los cargos, como fue denunciado vergonzosamente en la Comisión de Fiscalización, ahora dentro de las investigaciones. Dejen de repartirse los cargos, pónganse a trabajar, compren la computadora nueva, hagan los procesos, y llevemos adelante un proceso electoral claro, transparente, que genere garantías a los ecuatorianos. Seguridad siempre ha sido bandera del Partido Social Cristiano. En estos días, el exalcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, exhibió un comunicado en el que reclamaban las autoridades resultados, ya no planes, ya no haremos, ya no verbos futuros, sino qué han hecho, qué están haciendo, qué han logrado. En ese sentido, hay un juicio político planteado de la ministra de Gobierno, que es también ministra de Policía, y encargada de la Seguridad Nacional, María Paula Rombo. ¿Cuál va a ser la postura de su partido? Bueno, nosotros hemos apoyado el juicio político, hemos firmado el juicio político, es parte de esto que estamos conversando, de la transparencia, de la fiscalización. El tema de la seguridad es un tema grave en el Ecuador. Ha rebasado las instancias del Estado, ha rebasado los esfuerzos que hace la policía, pero en lo de fondo, no existe una política clara, una mano dura, esa firmeza que reclama, no el líder del social cristianismo, que reclaman todos los ecuatorianos, cómo matan a esta mujer, a esta madre, a esta abuela, a esta voluntaria en Quito, un muchacho de 19 años por robarle un celular, lo que significa que la vida no vale nada en el Ecuador. ¿Dónde está la presencia en las calles? Antes, antes y cuando hablo de antes, puede ser que esté hablando de hace 30 años, usted veía a los policías en las esquinas, usted veía dar las vueltas a la ciudad, a los militares. ¿Por qué no se implementa que las Fuerzas Armadas salgan a hacer el control de armas, que es una actividad específica, puntual, de Fuerzas Armadas, para retirar las armas a los violentos? No se hace nada, no se articula ningún plan. Y la sola presencia de las Fuerzas Armadas, ayudando a la policía, sin duda será disuasiva. Y la policía patrullando, y la policía en las calles, y la policía vista por la gente. ¿Esto se arregla cambiando a la ministra? A ver, sí y no, sí y no, sí y no, porque las políticas tienen que venir claramente dimensionadas. Si la ministra se pone a hacer lo que tiene que hacer, entonces es bueno para el Ecuador. Políticamente a la ministra le ha superado el tema de la seguridad. La inseguridad le ha ganado, le han ganado los problemas. Y por lo tanto, por eso la llaman a juicio político. Y también hemos firmado nosotros también el juicio político, porque es parte del control político de la Asamblea Nacional. Pero una cosa es el control político y la política. Y otra muy diferente son las acciones para resolver los problemas. Aquí en el Ecuador, lamentablemente, no se están dando las acciones para resolver los problemas. La delincuencia está subida de tono, está besada y hay que pararla. Y eso se para con actitud, con decisión, con programa que se lo puede elaborar perfectamente, que no necesita ir a la Asamblea Nacional, que no necesita pasarse ninguna ley. Las leyes están ahí. Lo que hay es que tomar la decisión firme de poner orden en el Ecuador. Y eso se puede hacer. ¿Cómo toma decisión firme un presidente que es caracterizado por dar marcha atrás en todo lo que decide? El presidente tiene que tomar orden, insisto, se ha ido de las manos el tema de la seguridad. Y esto no es un chiste, esto no es un juego, es una cosa muy seria. El presidente tiene que reunirse. Para eso son los ministros de Estado. Para eso es el gabinete. El ministro de Estado tiene que decirle a su presidente, vaya presidente, este es el plan, hagamos esto. Esto ya no puede continuar. El presidente es una persona sensata. El presidente quiere el bien para el bienestar, para los ecuatorianos. El presidente tiene que tomar estas decisiones. Hoy es el momento de tomar estas decisiones. No tenemos mucho tiempo para conversar, César Rom, y no quiero entrar en la recta final sin poder hablar de futuro. 2021. Hay muchas cosas todavía por decir. Una de las que ya empieza a sonar es que Otto Sonnenholzner ha aceptado internamente el reto de asumir una candidatura. Las personas cercanas a Sonnenholzner creen que él va a buscar la bendición del Partido Social Cristiano. ¿Tú ves a tu partido dando vaya otito? Otto es, diría yo, una reserva que tiene este país. Y al decir esto, diría que Otto es el candidato del futuro. Él políticamente tiene grandes perspectivas en el Ecuador. No va a ser nunca el candidato del Partido Social Cristiano porque el Partido Social Cristiano tiene ya un candidato que es Jaime Nebotzal. Y por lo tanto, pues... Falta nomás que lo convenzan, ¿no? Bueno, estamos en eso, ¿no? En un proceso. Él dice que oportunamente anunciará cuál es su decisión. Pero es el candidato del partido el día de hoy. No tenemos otro candidato. Y por lo tanto, pues, vamos a mantener esa línea. Una línea que el Ecuador necesita, una línea de orden, de claridad, de practicidad. Porque el Ecuador aquí hay que hacer las cosas con práctica, con oficio, con decisión para ir resolviendo los temas del país que se han quedado y se van quedando y se van quedando y que no pueden seguir quedando. Estaba hablando del tema de la seguridad hace un minuto. No puede. Hay que tomarle asunto. Hay que resolver. Y creo que, lamentablemente, por la grave situación que recibió el país de este gobierno, que no es culpa de este gobierno, este gobierno electoralmente va a pagar la cuenta de los desafueros del correísmo. Y entonces, sería un error del gobierno quemar a un candidato de futuro como Otosonejos. ¿El Partido Social Cristiano tiene vida después de Nebot? ¿Qué pasa si Jaime Nebot quiere dedicarse a otra cosa? El Partido Social Cristiano tiene estructura. De los partidos viejos, antiguos, de antaño, es el único que sigue vivo. El único sobreviviente, y no solo que sigue vivo. Resulta que en las últimas elecciones tiene votos. Tiene votos y es la primera fuerza política en el país con sus aliados. A mí me gusta decir con sus aliados porque hoy en política no se puede ganar solo y se necesita tener aliados. Y Nebot ha tenido la virtud de buscar aliados en el país y sigue buscando y sigue moviéndose y sigue visitando y sigue buscando adhesiones porque el próximo presidente que gane las elecciones necesita tener aliados para poder tener gobernabilidad. El país se está volviendo casi ingobernable y si no tenemos aliados y no tenemos un acuerdo social va a ser difícil gobernar al Ecuador. ¿Le pegó muy duro a la clase política a octubre? Horrible octubre al Ecuador. El Ecuador no se recupera de octubre ni en lo social ni en lo político ni en lo económico. Con una deuda inmensa al país en la justicia porque los responsables de octubre tienen que ser responsables y la justicia los tiene que juzgar de acuerdo al Código Integral Penal y tendrán que establecerse responsabilidad y tendrán que pagar lo que tengan que pagar. Sin persecución, sin odio, pero sin impunidad. En el Ecuador no puede haber impunidad. Ese es el problema del Ecuador porque resulta después de octubre que aquí no ha pasado nada. Ah, no pues. Aquí nada. Y aquí lo que pasó es muy grande. Primero, nos quemaron la Contraloría y no sabemos quién fue. Quisieron tumbar al gobierno. No es que no... Quemaron la Contraloría. Afectaron bienes públicos. Secuestraron gente. Secuestraron periodistas, secuestraron familias, dejaron sin agua, sin comunicaciones a una población de 200 mil habitantes como Ambato. Entraron a empresas, no dejaron trabajar. O sea, aquí es grave. Y lo más grave, ¿sabe lo que es? El sesgo de los organismos de derechos humanos porque los derechos humanos es una línea muy frágil. Los derechos humanos son de todos. Y la Constitución del Ecuador dice que los derechos humanos son de todos. De los policías también. De los que no salimos de protestar. De los que estamos en nuestras casas encerrados. Es de todos. Y lamentablemente los informes de derechos humanos tanto locales como internacionales lo único que han demostrado en esta ocasión es un sesgo. Y donde hoy gravemente, gravemente resulta que hay muertos que no aparecen. Que ni siquiera existen. Y hay otros muertos que no eran muertos de las protestas sino de otras circunstancias. Entonces, llegar a ese grado de manipulación es muy grave, no nos hace bien, hay que ser transparentes y hay que ser imparciales. Aquí no se puede inclinar la balanza para ningún lado. Termino con esto, César Romp porque tengo un compromiso de soltarte temprano. El Defensor del Pueblo le ha metido el dedo a este país. Ha metido en la lista nombres no que no murieron, no que se murieron en otras circunstancias, nombres que no existen. Personas que no son ecuatorianas, que no están registradas como vivas en este país. Y nos ha hecho pasar por un duelo y un ruta nacional inexistente. No está bajo las funciones en la Asamblea Nacional llamar a juicio político a este señor. Lo podemos hacer. Es vergonzoso, es grave, es vergonzoso y grave dentro del control político la Asamblea Nacional puede sin ningún problema llamar a juicio político al Defensor del Pueblo. ¿Por qué no lo hacen? Hay que hacerlo porque siguen saliendo cosas. Ahora ya han salido las cosas más graves porque claro, hoy teníamos una melcocha de este porte y resulta que ahora tenemos un quilombo de este tamaño. Entonces, hay que llamarlo, hay que llamarlo. No es malo el control político, es bueno para ir aclarando las cosas porque lo que no puede haber de ninguna manera en un país que tiene que ser democrático, transparente y claro, sesgo de ninguna naturaleza. César Ron, gracias por acompañarnos, seguiremos conversando. Un gusto. Gracias a ustedes también, terminamos con mi conclusión de esta mañana, esto es el punto final. La Asamblea Nacional nunca ha sido santa en mi devoción, no creo que esta sea una legislatura de la que los ecuatorianos nos sintamos profundamente orgullosos, pero lo que ha pasado en los últimos días y la ruptura del acuerdo legislativo entre Crego y la bancada de gobierno y otros aliados pone en peligro importante a la primera función del Estado y por tanto nos pone en peligro a todos porque si esta era una Asamblea que con 78 votos hacía poco, hacía lo mínimo, rendía lo mínimo, era vaga, imagínense ustedes lo que tenemos que enfrentar ahora que ni siquiera hay mayoría. está en manos del presidente Litardo buscar una solución, para eso se es presidente de la Asamblea, para intentar conseguir los votos y sacar adelante las agendas, no para tener los cargos, no para tener los asesores, no para tener los carros que vienen con el puestito, se es presidente para plantearle al país una vía y esa vía se construye lamentablemente, lo digo así, desde la Asamblea Nacional porque es desde allí, desde donde se tienen que empezar a cumplir los acuerdos que este país se ha comprometido con los organismos multilaterales, es por allí donde las grandes deudas con la sociedad tienen que pasar, la reforma al código laboral primerita, está en el archivo desde el 2017, a ver entonces, qué propone el presidente César Litardo además de la expulsión de sus compañeros de Alianza País, que eso ya es problema interno de los partidos, qué le propone a este país el presidente de la Asamblea cuando llega a la Asamblea sabiendo que es presidente y no sabe si va a salir de allí vistiendo la banda. Aquí nos vemos mañana, probablemente me acompañe Roberto Gómez, conversamos largo sobre esto.